Es inaudito que incluso existiendo esos pleitos y habiendo ganado las familias en Cataluña, el gobierno de la Generalitat tampoco así con sentencias contrarias ejecute aquello que le corresponde. Nosotros tenemos en Cataluña un modelo educativo nacionalista populista que actúa como una verdadera trituradora de derechos de las familias y de sus hijos. Nosotros no discutimos ya el modelo educativo. Miren, la administración catalana no deja de repetir que el suyo es un modelo de éxito, de cohesión. Es que ya no hablamos del modelo educativo. Ahora estamos trayendo a Europa el hecho de que una administración regional de Europa no acate las sentencias, no respete los derechos y por tanto se coloque fuera del Estado de Derecho. Esta desobediencia de la administración catalana es una desobediencia que muy posiblemente va a ser calificada como delictiva por parte de los tribunales. Ojalá el gobierno de España estuviera a nuestro lado, pero el gobierno de España está siendo cómplice de esta desobediencia del gobierno regional y por eso nos hemos visto compelidos a acudir aquí a Europa para que desde Europa se haga cumplir con el Estado de Derecho. Yo les mandaría un mensaje a la Generalitat y al gobierno de España. Si no cumplen por responsabilidad y por sentido común con las familias, con los ciudadanos de Cataluña, que lo hagan porque la Unión Europea, el derecho y la justicia les obliguen.